El Mundo y ustedes amigos y amigas que están con nosotros en Sobre la Noticia. La semana fue determinante para que el gobierno pusiera un punto sobre una I o los puntos sobre la IES. Esto con relación a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que como ustedes saben es un capítulo de la Organización Americana de la OEA. Entonces, esto al atrevimiento, y uno dice atrevimiento de la CIP, que es como se le llama por su sigla, de estar cuestionando en la República Dominicana el derecho que tiene la República Dominicana de repatriar, de deportar a los ilegales, en especial a los haitianos que entran aquí en demasía por grupo y sin ningún control. Y ahora con lo de las parturientas, han dicho que el gobierno dominicano ha estado violentando las leyes internacionales. Y no es verdad. El gobierno a través de la Cancillería le dijo primero a la CIP que son injustas sus críticas. Y segundo, que la República Dominicana no es responsable, primero, de la situación de inestabilidad política que vive Haití. Segundo, de la crisis económica que tiene ese país. Tercero, de la situación de hambruna que vive esa población y que, por ende, y mucho menos del pandillerismo y la inseguridad, y que, por ende, en la República Dominicana no está la solución al problema haitiano. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. El gobierno ha actuado bien, fue un irrespeto de parte de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, una dependencia de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ahora bien, y el presidente Luis Abinader y el canciller han estado actuando adecuadamente, acorde a la situación. En la manera en que la crisis haitiana se profundiza, en esa misma manera, la República Dominicana tiene que radicalizar su posicionamiento y las medidas en la frontera para evitar que esa situación tenga consecuencias negativas contra la República Dominicana. Ahora bien, a pesar de que siempre, de manera sostenida y reiterativa, ha habido toda una campaña mediática en esos organismos internacionales, orquestada también por algunos países interesados. Claro, la ONU y la OEA responden a Estados Unidos y a la Unión Europea, etcétera, etcétera, a los países poderosos, a los intereses de esos países. También en eso ha participado la diplomacia haitiana. Y definitivamente ha habido momentos en los que no han arrinconado o hemos sido pusilámines ante la presión. Y en ese sentido hay que reconocer que el presidente Luis Sabinader se mantiene con una posición digna, patriótica. ¿Tú sabes quién sirvió de quinta columna? Siempre aquí hay una quinta columna o un caballo de Troya. Señores, y te lo digo, me he sentido mal, indignado con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, quien en vez de ir a los hospitales a tratar de que se le sirva a los dominicanos medicina de calidad y se atiendan con buenos servicios, como establece la Constitución de la República, que dice que el Estado debe garantizarle salud a sus ciudadanos. Oye, ¿a quién? A sus ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? ¿Dominicanos? Bueno, los dominicanos. Entonces él fue, ¿tú sabes a qué? A la maternidad San Lorenzo de los Mina a ver, a cerciorarse de que las haitianas se estaban atendiendo bien y que le estaban dando los servicios. Usted, usted, Pablo Ulloa, desde Bernardo Núñez, usted es un caballo de Troya y debe ser enfrentado, debe ser enfrentado por las personas que consideramos o que nos consideramos dominicanos y que aceptamos, no nos, óyame, aceptamos y no permitimos que a los haitianos se les trate mal en la República Dominicana, que se les trate incumplimiento a la ley, a las disposiciones internacionales. Pero yo creo que usted no es defensor del pueblo haitiano, usted es defensor del pueblo dominicano por una constitución que le paga para eso. Mira, entonces yo quería destacar lo siguiente y es que a pesar del esfuerzo que se está haciendo de parte del gobierno que ha tomado una serie de medidas, sin embargo, las autoridades consulares que en este caso las haitianas no están ayudando al presidente de la República. Porque en esta semana sabemos que atraparon a un haitiano con 12 mil dólares y 92 pasaportes. ¿Pasaportes dominicanos? Pasaportes dominicanos. Cuando se le preguntó, él dijo que se le iba a entregar a Hansel Fernández. ¿Quién es Hansel Fernández? Es presidente del PRM en una de las provincias fronterizas, no recuerdo cuál. ¿Y secretario? Y además es el asistente de José Valenzuela, que es el cónsul dominicano Juana Méndez. ¿Qué es eso? Una mafia, una mafia indecente. Entonces, ¿de qué vale que el gobierno, el presidente, esté hablando en foros internacionales, esté tomando medidas cuando las propias autoridades tienen una mafia? Es una mafia indecente. Y ese es este, oye, eso es este haitiano que tenía 12 mil dólares y 92, pero ese es este. De seguro que hay 40 haitianos más que responden a Hansel con la misma mafia para, y yo tengo que interpretar, no puedo asegurarlo, yo interpreto, que Hansel, que es asistente del cónsul de Juana Méndez, es una mafia. Que hay ahí, que de seguro lo involucra no solamente a ellos dos, sino a otras autoridades que tienen que ver con los militares, la policía, etcétera, etcétera. Una mafia que se mueve de Haití hasta los hospitales. Por eso es que llegan las guaguas llenas, repletas de mujeres embarazadas haitianas a los hospitales sin ningún tipo de problema. Entonces, mientras ese tipo de mafia se mantenga, el problema seguirá creciendo, 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 creciendo. Entonces, se le da espacio a los organismos internacionales para que critiquen al pueblo dominicano. Bueno, entonces, el gobierno tiene que cajetear a esa gente. No, no, pero ya esto no es una cuestión del gobierno. Aquí tiene que entrar la Procuraduría General de la República porque es, mira, eso es delicado, eso no es vendiéndole un pasaporte a un dominicano, eso es vendiéndole a un haitiano un pasaporte dominicano que lo va a hacer pasar por dominicano. Claro, pero... Eso es todavía más cuestionable y debe irse hasta las últimas consecuencias. Fíjate, antes de que tú entres, recuerda que en estos días estuvimos hablando de que las visas a estudiantes, se determinó que se han dado alrededor de 250.000 visas a estudiantes. Pero nada más, ¿hay 7.000 estudiantes italianos en el país? ¿A qué responde eso? ¿Una mafia? Que lo busquen, que lo busquen. Vamos a dejarlo con el siguiente trabajo que preparó nuestro compañero Nino Germán Pérez sobre la respuesta del gobierno dominicano a la afrenta de la SID que desde hace mucho tiempo se la ha cogido con nosotros. La ácida crítica a las deportaciones de ilegales, entre ellas haitianas embarazadas que realiza el gobierno dominicano, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que se quiere convertir en mamá pegona contra República Dominicana ha recibido una respuesta contundente de todos los sectores dominicanos. El gobierno dominicano a través de la Cancillería, así como el Congreso Nacional le pusieron los puntos sobre las IES, sacando a flote la incapacidad del gobierno haitiano para resolver las necesidades básicas de su población y la inexcusable ausencia de la comunidad internacional en ese sentido. Ellos allá, los norteamericanos, le dieron con látigo en estos días, no hace mucho y nosotros lo acogemos con beneplácito, así que es injusto y apoyo en todas sus partes la consideración del Canciller con relación a este caso. Nosotros respaldamos todo lo que vaya con mira a fortalecer nuestra soberanía y eso se lleva a cabo desde la aplicación de las políticas migratorias siempre y cuando se respetan los derechos humanos. Esos organismos internacionales que se están pronunciando tienen que ser parte de la solución y la solidaridad con ese país vecino. Si en algo nosotros estamos de acuerdo es que la República Dominicana no puede resolver el problema de Haití. Para nosotros es imposible. Sin embargo, no puede perderse el trato humano. Es muy difícil para la República Dominicana porque realmente la inestabilidad política, económica y la presencia de bandas armadas en Haití pues crean una inestabilidad y una amenaza. Yo creo que Haití es una... hay que buscar una solución internacional a la problemática de Haití y todos los países grandes tienen que contribuir a que Haití recupere la senda de la seguridad y de la democracia. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos critica al Estado Dominicano por las repatriaciones de las embarazadas haitianas y de haitianos indocumentados. A todo esto, el gobierno del cambio no se ha dejado amedrentar y anuncia que continuarán las deportaciones de extranjeros ilegales sumado esto a un reforzamiento militar a todo lo largo de la franja limítrofe con Haití. Sobre la noticia, Nino Germán Pérez. Gracias, Nino. Miren, todavía no se ha detectado en el país la variante Omicron. Sin embargo, aunque se detecte, las autoridades han asegurado que el confinamiento no volverá. Vamos a ver una historia de nuestra compañera Lenzi Alcántara. Ya entró diciembre, segunda época navideña que se caracteriza por la covidianidad propia de la pandemia del coronavirus, enfermedad que le ha ganado la guerra al mundo donde las armas de combate son las mascarillas, vacunación y otras medidas sanitarias. Inoculación que debe ser reforzada con tres dosis para poder combatir las mutaciones que tienen de rodillas a las grandes potencias y los tercermundistas que aún teniendo vacunas se resisten a aplicársela. Ya todos estamos cansados de las restricciones y las medidas anticovidas y el que más lo entiende soy yo. Por ello les digo que la mejor solución es vacunarse en primer lugar. vacunarse en segundo lugar y vacunarse en tercer lugar. Esta noche buena y cañonazo está donado en algunos países por la variante Omicron, procedente del sur de África, zona que en su mayoría se caracteriza por la extrema pobreza, contaminación, bajos niveles de higiene y al cóctel se une la casi nula tasa de vacunación en contra de la enfermedad. Mutación que de inmediato se desplazó hacia América, ya son tres los casos registrados en Brasil, mientras que Estados Unidos, pese a las alertas y controles, detectó el primero. Pese a que ya está cerca de República Dominicana, las autoridades han reiterado en varias ocasiones que no tomarán nuevas medidas, solo han cerrado los vuelos desde y hacia la zona africana. Sin embargo, no se está haciendo nada para evitar la posible entrada de la variante de los países que tenemos más cerca y que ya tienen la variante en su territorio. O sea que nosotros lo que tenemos que es seguir vigilante. El hecho de que ustedes, como una vez bien pasó, decían, pero ¿qué pasa que en tal lugar ha aparecido varios casos? Eso es que el sistema de vigilancia está siendo eficiente y captando donde aparecen estos casos. O sea que nosotros tenemos que seguir vigilantes, expectantes, y si es necesario, se tomarán. Pero mientras tanto, seguimos en la vigilancia. Por eso, el mensaje tiene que ser bien claro. Debemos aumentar las coberturas de vacunación para estar protegidos, limitando así eventos graves, defunciones y el surgimiento de nuevas variantes. Aseguran que la única forma de controlar una posible quinta ola de la pandemia e incidencia de una nueva cara del COVID es con la vacunación. Lo que hay es que vacunarse y usar la mascarilla, mire usted la tiene, yo la tengo. Cumplí con el protocolo de higiene y también no abusar de los excesos, la gente se vuelve loca. Porque inclusive la persona que la descubrió dice que lo que da son síntomas leves. O sea, que toda esta mediatización que se ha hecho es simplemente para tal vez sembrar el pánico en las personas y que de una u otra forma las personas tomen conciencia. Vemos en el play gente sin mascarilla y sin tener el distanciamiento social. Con ese tipo de inconducta no es verdad que vamos a parar ni esta cepa que viene la Omicron ni otra que pueda mutar que sea más letal. Si acercan los últimos días del año, se espera que la entrada de Omicron no produzca un cambio drástico de medidas. Para Sobre la Noticia, Lenzi Alcántara. Bien, viste la cámara de cuenta, si se quiere y te voy a decir, ha estado filtrando, no la cámara de cuenta filtra, no, se ha estado filtrando porque la cámara de cuenta la coloca en su página web. Ahora, eso es intencional, eso lleva una intención. No, no, eso no es intencional. Eso lleva una intención. No, no, eso es la regla. Toda la auditoría que hace la cámara de cuenta tiene la obligación por la ley de acceso a la información pública, tiene que publicarla en su página web. Bueno, pues la... Para que todo el mundo tenga acceso a ver lo que se hizo. Pues hemos estado viendo toda esta semana las auditorías que se realizaron, sobre todo a las instituciones donde los funcionarios que están imputados en el caso Antipulpo dirigieron. Salud Pública dice que, la auditoría dice que hay ahí situaciones no inexplicables de compra sobrevalorada de medicamentos. En la policía, que se pagaron más de 32 millones de pesos por un combustible que nunca se le dio a la institución en Fomper. Ahí fue que hicieron y deshicieron, inclusive, con la hermana del presidente, según la cámara de cuenta, de que ejercía de vicepresidenta sin estar designada para ello. Tú oí de eso. Y que de 53 millones de pesos que dieron como ayuda, 52 se lo dieron a la otra hermana del presidente, que era diputada, esa es a Lucía Medina, que es de San Juan, y lo que ha salido a relucir hoy con el caso de Ede Este, donde estaba el esposo de la hermana del presidente que estaba en el Fomper y él estaba en Ede Este, de que ahí se hicieron compras y hubo malversaciones y pagos sin evidencia por más de 3.750 millones de pesos. Yo no sé qué se iba a contar hasta ahí. Entonces, esa situación, señores, estas auditorías son, la solicitó el PECA, la dirección de la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, para solicitar apertura de juicio a todos los que están imputados en el caso Antipulpo y que lo dirige nada más y nada menos, quien lo encabeza, según la Procuraduría, el hermano del presidente, del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina. Y antes de pedir la información, el siguiente trabajo. Mira, Vinicito Castillo es un hombre informado, es un abogado informado, ¿verdad? Sí, no cabe la menor duda. Pero ahí, hoy publicó un tuit que, y hay que ponerle atención, además, yo le voy a leer el tuit porque eso está en las redes. Yo sí lo voy a leer. ¿Tú sabes por qué lo voy a leer? Para que la población conozca. Oye lo que dice Vinicito en su tuit. Dice, fuentes indican que si Donald y el penco caen, estoy leyendo el tuit, y el penco cae, Danilo Medina podría, dice, poderaría, podría exiliarse y alegar persecución política. Las pruebas son abrumadoras y parece que Pagán cantó más que Pavarotti. Eso es Vinicito Castillo, en su cuenta de Twitter lo pueden buscar. Ahora, yo no creo, no creo que el expresidente Danilo Medina tenga comprometido hasta ahora ninguna responsabilidad porque si los funcionarios fue el que actuaron, la responsabilidad es personal. Eso le toca ya al Ministerio Público. Y a la justicia, decido. A la justicia y también a las declaraciones que den los funcionarios. Porque si los funcionarios vinculan al presidente Medina a los actos de corrupción, bueno, entonces habrá que llamarlo. Pero yo sí quiero destacar algo, ahora que tú mencionas eso. Mira, se habla de que la semana que viene, como tú acabas de decir, posiblemente, e incluso se dijo que iba a ser en esta semana. Es que tiene que ser porque ya se le vence el plazo. Incluso se dijo que iba a ser en esta semana. Iban a llamar por actos de corrupción a Donal Guerrero, a José Ramón Peralta y a Gonzalo Castillo. Yo te quiero destacar algo. Mira, prácticamente todos los que están involucrados en actos de corrupción y ahora se incluyen a Gonzalo Castillo, a José Ramón Peralta y a Donal Guerrero. Oye, esos son advenedizos del PLD, esos son amigos del presidente de la república. Antes del 2012, al 90% de los que están involucrados en actos de corrupción, tú no los conocías. Con eso yo quiero decir que definitivamente los PLDistas tienen que tener ahora mismo una rabia con Danilo Medina porque entre él, su familia y sus amigos se encargaron de sacar el PLD del gobierno y además de destruir la imagen de moralidad que había enarbolado el PLD, especialmente a la cabeza con el profesor Bombos. Bien, vamos a ver el siguiente trabajo que también tiene que ver con que no se han podido conocer todavía la medida de coerción en el caso Coral 5G porque ahora la jueza fue recusada. Adelante. El 3 de diciembre se espera que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PECA deposite formalmente ante un juez la acusación en contra de los implicados en la denominada Operación Antipulpo. Los imputados incluyen a Juan Alexis y Carmen Magaliz Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina, así como a importantes exfuncionarios de la pasada gestión de gobierno. Como el Ministerio Público no se detiene de trabajar y sigue recabando información, vamos aportando a los tribunales parte de esa investigación para que puedan darse cuenta de cómo evolucionan nuestros procesos y cómo se van haciendo más fuertes. La Operación Antipulpo se conoció la madrugada del 29 de noviembre del 2020, siendo la primera de las acciones de esta índole impulsadas por el Ministerio Público desde que Miriam Germán asumió la Procuraduría General de la República el 16 de agosto del pasado año. La situación de Alexis Medina se complicó aún más este fin de semana luego de que la Cámara de Cuentas presentara los resultados de una auditoría realizada a Edeeste en la que se revela que una de sus empresas estaría vinculada a supuestas irregularidades por un monto superior a los 3.372 millones de pesos. Si eso le sumamos ahora a una auditoría de la Cámara de Cuentas que dice que hay un fraude o una sobrevaluación, que era la misma conducta que pasó en Edeeste, de más de 43 mil millones de pesos, el día 6 se presentará una acusación sólida y el señor Alexis Medina será condenado. Además de los 10 incluidos originalmente en la Operación Antipulpo, el titular de la PECA ha manifestado que otras personas estarían implicadas en el supuesto entramado corrupto. Por el caso, el ex pelotero de Grandes Ligas, Sammy Sosa, ha sido interrogado en diferentes oportunidades. Como saben que es una etapa de investigación que se ha hecho en el Ministerio Público, por una razón de esa privacidad que amerita la investigación, no podemos dar mayores detalles. El Ministerio Público acusa a los implicados en el caso Antipulpo de malversar unos 4 mil millones de pesos a través de negocios supuestamente ilícitos, con el Ministerio de Salud, la OISOE y el FOMPER. Las imputaciones incluyen haber financiado con fondos públicos las campañas electorales del expresidente Danilo Medina y de Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD en las pasadas elecciones. Alexis Medina, presunto cabecilla de la red y quien guarda prisión preventiva, sorprendió hace poco al desistir de su más reciente intento de obtener su libertad. Hemos decidido desistir debido a que todavía la barra de la defensa tiene una serie de documentaciones que desea estudiar y están debidamente documentados todos ante ustedes para poder hacer una adecuada defensa sobre mi caso. Mientras tanto, en la operación Coral 5G, hasta el momento la última de las incursiones anticorrupción impulsadas por la PECA, aún no se ha definido siquiera si los acusados permanecerán o no bajo prisión preventiva. El pasado martes, la defensa del general Julio Camilo Santos Viola recusó a la jueza Kenia Romero acusándola de estar predispuesta a favor del Ministerio Público, una movida duramente criticada por defensores de otros implicados. Nosotros entendemos que esa recusación lo que puede causar es un retardo importante en el conocimiento de las solicitudes de medidas de coerción, ya que nuestra representada se encuentra ya detenida desde el día 17 de noviembre. La recusación de la magistrada está en manos de la Corte de Apelación. Para Sobre la Noticia, Víctor Erasmo.